Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo en el que decidimos salir de la caja y hablar de un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de energía. En Futuro 360 quisimos conocer y comprender las distintas aristas de un complejo sistema que no sólo es clave para el desarrollo del país, sino que también es una de las piezas necesarias para cumplir con el sueño de la carbono neutralidad de Chile para 2050. Tratamos de entender bajo qué escenario está nuestro país en este ámbito. Como ustedes saben, hemos sido señalados globalmente como la capital mundial de la energía renovable, pero parece que todavía faltan algunos ajustes para que eso sea posible. En este reportaje hablamos con especialistas, con expertos, con las voces de la industria que concuerdan que el sueño verde de Chile todavía necesita algunas reparaciones. No está del todo asegurado. Hoy vamos a conocer la historia que permite comprender cuál fue el origen del sistema eléctrico nacional del mercado eléctrico chileno y cómo la legislación se fue tejiendo a lo largo de esta historia y dando algunos pasos hacia adelante y a veces algunos hacia atrás. Ha sido un camino que ha estado ligado a apuestas específicas en su origen y eso nos ha hecho tambalear por años. Pero hoy también tenemos otros elementos que nos sitúan bajo un contexto de incertidumbre en el que falta un plan concreto, una visión que vaya más allá de un horizonte de 10 o 20 años, un plan energético para el futuro de Chile. Los queremos dejar invitados a ver este especial que comienza ahora y lo hemos preparado especialmente para ustedes, entendiendo que sin una voz y una mirada de los ciudadanos y los tomadores de decisiones informadas sobre un sistema tan importante como es la electricidad para Chile, es imposible avanzar en la ruta que hemos descrito. Fallecía el expresidente Eduardo Frei Montalva, una crisis económica golpeaba el bolsillo de los chilenos y Carlos Caselli perdía un penal que pasaría a la historia. 1982, un año clave para comprender cómo se originó la actual legislación energética que definió cómo funcionaría el sistema eléctrico de Chile. Antes de comenzar, es importante entender los tres pilares del sistema eléctrico en el mundo y en Chile. Estos son la generación, que es la producción de energía que variará de acuerdo a su fuente y puede ser térmica, hidráulica, solar, eólica, entre otras. La transmisión es la que lleva la energía y son estas grandes torres con cables que transportan la energía a las subestaciones, donde la energía se procesa para ser conducida por redes de distribución hacia las casas o hacia los centros de producción. Hasta 1982, todas estas tareas las hacía una sola empresa, Endesa. Hoy son cientos los actores que participan del mercado. 1982, durante la dictadura se produjo este gran proceso de privatización de empresas estatales y es ahí en el marco en el que se dictó la ley general de servicios eléctricos que creó el sistema tal como lo conocemos hoy. Tras esta legislación, los tres pilares de producción, transmisión y distribución quedaron en manos de privados y se esperaba que el mercado lograra regular su funcionamiento. A esta etapa se le conoce como desregulación e hizo que todos los países del mundo pusieran sus ojos en Chile para observar cómo funcionaba este experimento. Esta fue la reforma que permitió el ingreso de los privados al sistema. Lo modifica de tal manera que el trabajo que hacía hasta ese momento la sola empresa estatal Endesa, ahora se abre en tres grandes oportunidades de mercado. Nace así la generación, la transmisión y distribución de energía dentro del mercado eléctrico chileno, permitiendo el ingreso de múltiples actores. Es el primer país del mundo en transitar de forma masiva de la propiedad de estos activos eléctricos, además de otros, telecomunicaciones, sanitarias, después, en fin, pero hablando del eléctrico, transitar desde un esquema en que el Estado era dueño de todo, hacia un esquema liberalizado. El objetivo de la desregulación del sistema eléctrico era mejorar la eficiencia eléctrica, aumentar la competencia y disminuir los precios finales en la medida que el mercado se regulara por sí mismo, o al menos eso era lo que se pensaba. El objetivo que se busca en este tipo de cosas es eficiencia. Se supone que hay la actividad, especialmente la actividad productiva, en las cuales los incentivos que tiene un privado, el legítimo incentivo del lucro, ¿verdad?, hace que sea más eficiente y por lo tanto un servicio público que significa un costo importante para las familias, debía ajustarse a costos mejores de los que podía significar la estructura del Estado. El impacto que tendría este nuevo modelo de sistema eléctrico regulado por el mercado se dejaría ver unos años más tarde. Entonces aquí había un sector que lo que, digamos, muy pocos actores que decidían cuál era el desarrollo energético de Chile y por lo tanto la verdad es que el desarrollo nacional era el conjunto de proyectos más rentables del portafolio de proyectos de cada una de estas empresas. Ahora, eso no se evidenció, nosotros empezamos a mirarlo, vimos que había que diversificar las fuentes, pero al mismo tiempo había que diversificar los actores con el objeto de, a través de eso, posibilitar una mayor diversidad y democratización del mercado eléctrico. Pero es una situación súper compleja porque la verdad es que el Estado ni siquiera decidía para dónde iba el desarrollo eléctrico. La década de los 80 marcó el nacimiento de un sistema, pero también la consolidación de un modelo privado que incluso sirvió de ejemplo para el resto del planeta. Sin embargo, este importante hito dentro de la historia energética de nuestro país ni el perfecto funcionamiento del mercado lograron anticipar la severa fragilidad a la cual el país estaba expuesto. Estos caudales reflejaban la fuerza con la que las centrales hidráulicas se comenzaban a replicar en el país. Sin embargo, un giro que el Estado no pudo prever iba a revertir este escenario para fines de la década de los 90. Algunos eran por las tardes, otros por la noche. El racionamiento no solo afectó a los usuarios, sino que vino a demostrar la necesidad de una mayor regulación dentro del sistema. La fragilidad de la monodependencia era evidente y quienes más la sufrían eran quienes más la necesitaban. Tuvimos racionamiento eléctrico durante los años de sequía y eso fue una alerta de que realmente había que diversificar la matriz. Esto genera un cambio bien importante y ese cambio bien importante es un cambio que se hace enfatizando sobre todo la seguridad del sistema. Digamos que no se volviera a cortar la luz. Entonces hay una decisión muy importante que tomamos como sociedad de apostar por las centrales térmicas. Esta es la primera vez que oficialmente y con determinación abrimos la puerta a los combustibles fósiles a nuestra matriz. En junio de 1999, la ley eléctrica se modificó para futuras sequías extremas o fallas técnicas prolongadas. Fue la primera transformación tras 17 años de una ley que hasta el minuto era intocable. Esta es la ley que buscaba ofrecer soluciones rápidas en un escenario de futuras sequías, utilizando las reservas de agua. Pero eso no fue suficiente. Por eso se apostó por el gas. Es el boom del gas en Chile. Mediante la firma del entonces presidente Eduardo Frei, el país comienza a recibir gas natural licuado desde Argentina. La producción de energía a partir del gas creció exponencialmente. De significar menos del 1% de la producción de energías no renovables, superó al carbón en 2000 y llegó a su pic en 2003 con el 70%. Esto trajo inversiones significativas en las nuevas tecnologías relacionadas con gas. Los ciclos combinados. Se instalaron cantidades importantes, tanto que en el norte grande, la verdad, que fue realmente una sobreinstalación de capacidades de generación. Y con eso, verdad, se produjo un cambio bastante importante en la matriz eléctrica, que dejó de ser tan dependiente en la hidroelectricidad como era anteriormente. En el carbón, que también se había instalado en cantidad significativa, verdad, con este nuevo combustible que se suponía si teníamos acceso a todo lo que quisiéramos cuando quisiéramos con los contratos con Argentina. Un recurso que parecía inagotable. Sin embargo, el sueño de producción asegurada se comienza a derrumbar en 2004. Nunca pensamos que Argentina podía cortarnos el gas. Bastó una crisis energética interna y la urgencia de priorizar la demanda del país trasandino para que decidieran que ese preciado recurso no cruzaría la cordillera. Nosotros apostamos por el gas natural y las centrales térmicas y eso resultó mal, porque tuvimos un episodio de estrechez de gas con Argentina que de alguna manera tuvo a todo el país, de alguna manera, colgando de un hilo, digamos, porque de alguna manera habíamos puesto todos los huevos en una misma canasta. Estos cortes, que primero fueron excepcionales, pronto llegaron a su clímax con el corte definitivo del gas argentino tres años después y el cierre total de la cañería. Nuevamente, se expone la fragilidad del sistema que hace apuestas específicas. Cuando esto fracasa, hubo un periodo ahí muy complejo en el cual tuvimos que adaptarnos, en que nuevamente estuvimos a punto de tener que racionar. Y por lo tanto, por primera vez, probablemente en mucho tiempo, tuvimos que tomar la decisión de hacer un cambio significativo en la ley y, por lo tanto, un cambio de lógica en nuestra política pública. Autonomía, es decir, mayor independencia y, por lo tanto, diversificar más nuestra materia energética para no depender de un solo combustible o mucho menos de un solo país. Acá la producción da otro giro. Ante la crisis del gas, se toma la decisión de iniciar la construcción de termoeléctricas a carbón en 2005 para abastecer y asegurar al país de energía. El carbón se convirtió rápidamente en un producto rentable y seguro para las empresas. La verdad es que la entrada de los fósiles, cuando nosotros miramos masivamente y particularmente del carbón, fue justamente como una respuesta rápida que dieron los actores del mercado eléctrico. ...eléctrico en el momento de la crisis del gas con Argentina. Era mucho más rápido, era mucho más rápido traer una planta de carbón, instalarla y traer carbón y empezar a, este no es cierto, y lamentablemente, en ese momento no hubo un liderazgo del Estado. Todo esto va marcando hitos de crisis sucesivas que como país tenemos, en primer lugar, porque como no tenemos gas, como no tenemos petróleo, como no tenemos carbón, o prácticamente no tenemos carbón, entonces nosotros teníamos que importar todo eso. Importar el riesgo justamente de depender de un factor externo, de depender de otros países. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha sido recurrente en este tránsito desde el comienzo de la desregulación y de la privatización de los años 80, ha sido la falta de capacidad de estimar futuros posibles. Me ha tocado escuchar muchas explicaciones. Tal vez la más cínica, podría calificarla así, es la que dice que como uno no puede predecir el futuro, mejor no hacerla. Y eso se lo escuché a una ministra. Luego de un poco más de 20 años de funcionamiento del mercado eléctrico, las lecciones han sido muchas, pero hay dos que son centrales. La primera es que no se pueden hacer apuestas únicas por un tipo de energía, porque eso nos pone en un riesgo mayor. La segunda, y es la gran ausente, es la visión sistémica, no solo de Chile, sino de Chile inmerso en el mundo. La mejor prueba de esto es que hace ya más de 10 años se conoce en el mundo el impacto de los gases de efecto invernadero, que son estos gases que emanan de la quema, entre otros, de combustibles fósiles, como el carbón. Y en esa época, la verdad es que el tema del medio ambiente no era un tema. Lo que sí fue un tema y que era evidente era la contaminación del aire en Santiago. Mientras resolvíamos el problema de las apuestas específicas, otras dificultades se enfrentaban en el mercado eléctrico. No todo el problema era la forma de extraer energía. También en la transmisión había un asunto pendiente. Y otra ley fue necesaria. La ley corta uno fue una reacción a la subinversión en el sistema de transmisión. Pensando que el mercado lo iba a regular, no lo estaba regulando y el sistema de transmisión se estaba convirtiendo en una barrera para la competencia. Lo que viene a resolver la ley corta uno son los problemas del modelo. La dependencia es evidente, por lo que es necesario diversificar la matriz. Pero además, el sistema no se regulaba solo y había un sector que se estaba quedando atrás. Se transformó en un verdadero problema para la industria porque la generación avanzaba mucho más rápido que la transmisión. Así se pavimentó el camino para la ley corta uno. El sistema de transmisión es igual a los caminos. Si no hay camino, uno no puede transportar sus productos y no hay posibilidad de que haya intercambio económico. Lo mismo pasa con el sistema de transmisión. Lo que buscaba era que la transmisión avanzara con mayor velocidad. Y uno de los grandes problemas era que como estos proyectos son de gran envergadura, son complejos. Se necesitaban muchas interacciones entre los distintos actores, como la industria, los ciudadanos, los municipios, para poder lograr el objetivo de trazar la línea. Además, la coordinación de esta agenda estaba en manos de un órgano conformado por personas designadas por las empresas del sector. Así surge la idea de cambiar el modelo e integrar un panel de expertos totalmente independiente de las empresas para dar una salida rápida y neutra. Un hito muy importante y yo creo que uno de los grandes resultados regulatorios de la ley en Chile fue la creación del panel de expertos de la ley eléctrica. Tiene dos gracias. Una tiene que determinar en un plazo determinado, que son meses o semanas, y segundo, su resolución es inapelable, que es una característica muy particular en una entidad que es tipo tribunal, pero no hay posibilidad de apelación. Con esto se logró avanzar y corregir un sistema que ya mostraba sus imperfecciones. La enorme radiación del norte de nuestro país y los fuertes vientos patagónicos por el sur comenzaron a adquirir un rol protagónico dentro de este sistema, que hasta ese momento solo tambaleaba dentro de una apuesta y de otra. Luego de conocer la historia del mercado eléctrico en Chile y las leyes que fueron dando forma a su funcionamiento, comprenderemos cuándo y cómo ingresaron definitivamente las energías renovables a nuestra matriz. La razón, sin embargo, no fue el cuidado del medio ambiente, sino la seguridad energética y la competencia. Como ya comentamos, la promesa tras la creación de un mercado eléctrico para Chile era la máxima liberal de que el mercado en su funcionamiento haría que todo operara adecuadamente. Es así como se esperaba tener un aumento de la competencia, más y mejores soluciones en todos los ámbitos. Sin embargo, esa promesa no se estaba cumpliendo. Algunos sectores de la población quedaban sin cobertura cuando las empresas no consideraban atractivo ofertar energía en esos lugares, con el riesgo de simplemente dejarlos a oscuras. Es por eso que luego de un largo proceso de privatización y desregulación, el Estado debe volver a jugar un rol, esta vez para introducir mecanismos que aumenten la competencia. Es el momento de la Ley de Licitaciones del año 2005. La Ley 2000.018 lo que vino a hacer es establecer la figura del gobierno que organiza licitaciones. Se hizo en el fondo a propósito de evitar que los clientes regulados, o sea, los clientes residenciales, la población en general en Chile, quedara con el riesgo de no suministro eléctrico. A propósito del desinterés de algunas empresas generadoras importantes de esos años de no generar acuerdos de suministro con las empresas distribuidoras. La Ley Corta 1 y la Ley Corta 2 intentan resolver algunos de los vacíos del sistema, como la falta de incentivos para tener una mayor oferta energética para toda la población y la ausencia de garantías para actuar eficientemente frente a contingencias como las que ya hemos vivido. El Estado vuelve así a ser un actor relevante dentro de un sistema de privados que no podía resolverlo todo. Tuvimos el problema que nos enamoramos de este liderazgo que tomó Chile en la Ley del 82. Y tan enamorados que nos dieron cuenta que la ley tenía que irse adaptando en el tiempo y que había aprendizaje muy importante. Y se dio entonces una lógica de tipo reactiva. Aquí comienza la verdadera historia de un sueño verde para Chile. Habíamos tropezado demasiadas veces con la misma piedra y la naturaleza llegó a darnos una respuesta. De la mano de las energías renovables encontramos una alternativa confiable y cercana para poder dar una salida a la diversificación de la matriz chilena. Creo que esto en Chile igual se pudo haber hecho probablemente 10 años antes. Hay gente que dice que no, que la tecnología. Yo creo que habían demasiados intereses creados para no apurar el tranco en la dirección de tener fuentes renovables. Porque evidentemente cuando uno trae una fuente distinta, trae actores distintos, trae tecnologías distintas, los que tienen las fuentes anteriores, las tecnologías anteriores quedan obsoletos. Y eso efectivamente genera pérdida. Tras cometer varias veces el mismo error, el país comprendió que la apuesta unitaria nos hacía frágiles. Así, diversificar aún más nuestras fuentes energéticas y disminuir el riesgo de la dependencia se convirtió en el argumento imbatible para integrar nuevas tecnologías en las que Chile sí era competitivo. En 2007 ocurre el primer granito para las renovables cuando se inauguró el primer parque eólico del país del Sistema Interconectado Central en la comuna de Canela, provincia de Choapa. Paradoja o no, lo hacía a 200 kilómetros de Puchuncabí. Un símbolo verde en un lugar que con el paso de los años se convertiría en una de las llamadas zonas de sacrificio más representativas del país por la excesiva emisión de gases producto del funcionamiento de industrias y centrales carboneras. Así que fue un hito tremendamente importante. La demostración, uno cuando va en la carretera hacia La Serena, ¿cierto? Se pasea por el lado izquierdo, por el lado derecho de estos parques eólicos que nos acompaña entonces como un hito o como un legado de esas primeras inversiones que se hicieron muy en calidad también de apuesta, de incorporación, de innovación y de estas nuevas tecnologías a esta primera etapa de desarrollo de energías renovables en el país. En 2008 ocurre el segundo hito para el sector renovable con la primera incorporación de cuotas de producción a través de la ley. Así comienza una historia de incentivos a través de cuotas que más que forzar al sistema se convirtieron en una especie de puerta de entrada para la nueva competencia que todo el mundo veía con desconfianza, las renovables. A pesar de las voces que alertaban sobre su enorme riesgo o su alto costo una nueva ley introdujo una cuota de producción del 10% de energías renovables no convencionales o hidráulicas a las generadoras de más de 200 megawatts. Este cambio tuvo varios detractores a pesar de que la cuota frente a nuestro potencial era muy baja. Y se puso esta ley que establecía, como decía, este objetivo que hoy día nos parece un objetivo súper moderado llegar al 2010, pero fue muy discutida. Realmente había gente que pensaba que tenía que ser un 5%. Bueno, un resultado inmediato fue que el día que salió la ley y que existía, exigía esta participación creciente en los contratos de energías renovables, siempre las inyecciones de energías renovables superaron lo exigido por la ley. Y no por un 5%, sino que por el doble, por el triple. Y esa fue la primera ley en la cual el Estado tomó un cierto liderazgo por primera vez de conducir en una línea distinta el desarrollo eléctrico. Avanzando en la intención del Estado de ordenar el funcionamiento del sistema eléctrico del país y su gestión, en 2010, hace solo 13 años, bajo el último tramo del gobierno de Michel Bachelet, se crea el Ministerio de Energía de Chile. Y en el gobierno, en el primer gobierno de Michel Bachelet, se decidió la constitución del Ministerio de Energía como un ministerio separado, ¿verdad?, del cual pasaban a depender la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad de Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Podía ser un ministerio que no requería la atención, ¿verdad?, de ministros dedicados a jornada completa. Entonces vimos el gobierno de Piñera, algo que yo creo que fue muy equivocado, la constitución de biministros, digamos. Entre sus labores está elaborar y coordinar los distintos planes, políticas y normas para el desarrollo energético del país y así garantizar el acceso de energía de forma segura y con precios razonables. Marcelo Tocman se convirtió en el primer ministro de la cartera, pero solo duró un mes en el cargo. El primer gobierno de Sebastián Piñera puso a Ricardo Reineri a la cabeza, quien duraría menos de un año, siendo reemplazado por el biministro y famoso por el rescate minero de los 33, Lorenz Colborn. Al final del periodo presidencial, cinco fueron los ministros que pasaron por la cartera, pero ninguno de ellos redactó un plan energético para Chile. A mí me pareció que fue un problema cuando en el gobierno de Piñera 1 tuvimos cinco ministros de Energía. Eso resiente a los equipos de trabajo, eso hace perder energía humana, eso genera discontinuidad. Yo creo que es importante darle a esta cartera una cierta proyección, estabilidad y eso al final también se lo da el liderazgo del ministro. A pesar de este desfile ministerial, igual se avanzó en materia de energías renovables. En 2012 se aprobó la Ley de Generadoras Residenciales que permite, como dice la ley, generar energía solar en las casas e inyectarla a la red. La idea era buena, pero en la ejecución faltaron piezas para hacer que esta iniciativa fuera un buen impulso. El problema es que, y esto lo tiene que haber enfrentado, si hay algún televidente que instaló paneles solares en su casa, el proceso para instalar esa tecnología y después inyectarse a la red eléctrica es muy engorroso. Y es muy engorroso porque las empresas distribuidoras no tienen un incentivo para incorporar, digamos, estos otros proyectos que esencialmente no les generan ningún beneficio. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva, digamos, de cómo hacemos que de tener una red de distribución más inteligente y que facilite este tipo de soluciones, nuestra regulación no está bien adecuada. En la intención, la ley estuvo muy bien pensada. Sin embargo, en la materialización o en la forma en que esta finalmente se ha ejecutado y finalmente las consecuencias o las realizaciones que esta ha tenido en el mercado nacional ha sido lamentablemente de menor impacto. Solamente el que instalaba, digamos, estos sistemas de generación a nivel distribuido, a nivel residencial, de pymes, de centros comerciales, etcétera, etcétera, recibía solamente un 60% del pago que le correspondía. Y las distribuidoras obviamente se quedaban con el resto porque ellos en la estación de su transmisión donde sacaban energía para su sistema de distribución estaban pagando otro precio. Entonces, ahí hay una situación que nosotros creemos que es injusta. También en este periodo, en 2013, se aprobó la ley 20-25, profundizando los incentivos por cuotas que elevaba la cuota de producción de energías renovables de un 10% a un 20% para 2025. Afortunadamente, nuestro país cumplió ya el año 2020-2021, logramos cumplir esa meta y estamos ya en niveles del 37-38% de penetración de energías renovables. O sea, esa ley fue muy exitosa y evidentemente que ese tipo de iniciativas promueven y mueven la industria hacia la instalación de más energías renovables. Con posterioridad, te diría que hubo una época que podríamos llamar dorada, que fue la época en que estuvo Máximo Pacheco a cargo en el Ministerio y Andrés Romero como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, época en la cual probablemente se generaron los cambios más paradigmáticos. El rasgo de un ministro de Energía, Máximo Pacheco, fue muy importante. En el Ministerio de Energía, el señor Máximo Pacheco. En mayo de 2015, Máximo Pacheco asume como ministro de Energía en el segundo gobierno de Michel Bachelet. Su revolucionaria gestión fue y continúa siendo ampliamente aplaudida por todos los sectores de la industria, por los innovadores cambios que introdujo. El primer cambio de la era Pacheco fue observar las características de las generadoras renovables no convencionales para diseñar un modelo que integrara su naturaleza y dejáramos de exigir peras al olmo. Como por ejemplo, esperar que una generadora solar produjera energía continuamente como lo hacen las térmicas a carbón, cuando sabemos que el sol solo alumbra de día. Suena lógico, pero hasta ahora esa visión no había sido integrada en las reglas del mercado. Hay estas diferencias entre, primero, la disponibilidad del recurso natural, en el caso de los recursos naturales, ¿cierto?, como la eólica, la solar, la geotermia, por ejemplo, la energía hidráulica también, que es ver efectivamente en qué horas está disponible el día para generar, versus las capacidades térmicas que generalmente cuentan con sistemas de almacenamiento importantes para tener un stock entonces de estos combustibles que van a alimentar la planta de generación y que por lo tanto van a elevar naturalmente ese factor de planta o esa disponibilidad. El equipo de Pacheco decide entonces crear reglas a medida de cada tecnología y derribar las barreras que existían hasta ahora para su desarrollo. Nosotros sabíamos que había gente que podía crear electricidad con sol y evidentemente el sol está en algunas horas del día. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, vamos a crear bloques horarios. Creo que fue muy importante también decir, nosotros necesitamos generar bases de licitación que tengan bloques muy grandes, bloques medianos y bloques pequeños. Antes los bloques eran todos muy grandes. ¿Qué es lo que le está diciendo usted al mercado cuando dice yo estoy licitando un bloque grande? Le está invitando a los grandes, pero cuando usted dice tengo bloques medianos y tengo bloques pequeños, usted está invitando también a los medianos y a los pequeños. Este es otro de los grandes hitos de la historia energética de Chile. Se modifican y mejoran con esta nueva mirada las reglas que rigen las licitaciones energéticas del país. En 2015 se marcó un hito dentro de este contexto. Hablamos de una revolución en el mercado de la mano de la ley de licitaciones. Una política pública que vino a dar un impacto significativo a estas nuevas fuentes y también una muestra de esperanza en todo el mundo de lo que podíamos hacer con ellas. Cuando yo llegué como ministro de Energía, el año anterior habían habido dos licitaciones. Dos licitaciones eléctricas que se habían declarado desiertas. ¿Por qué? Porque no había gente interesada en presentarse. Entonces, generamos una política pública que abrió la competencia y la licitación siguiente a la ley llegaron 82 ofertas. Era prácticamente un lugar masivo de gente que estaba sentada con un sobre con su oferta. Creo que para mí ese fue un momento que yo diría cúlmine de la política energética en Chile porque fuimos capaces, a través de una política pública, de crear competencia en un mercado privado. Luego de literalmente abrir la llave para las fuentes renovables y transformar para siempre la composición del mercado de generación en Chile, la piedra en el zapato seguía siendo el área de transmisión. También durante la época pacheco se hace la modificación más profunda que ha tenido el sistema de transmisión desde la ley de 1982, en la que, como muchos indican, nunca tuvo la misma relevancia que la generación cuando se diseñó el modelo. La transmisión, como te digo, muy secundaria en ese sentido porque principalmente no era un objetivo de la ley. Nunca lo fue tener la transmisión en el centro, tener las redes en el centro, las redes de transmisión. Sí probablemente la distribución, pero ahí teníamos un tema de monopolio, de que no nos cobrara muy caro, digamos que Chilextra o cualquiera de ellos no nos cobraran mucho por ser un monopolio y por lo tanto había un ente estatal que decía hasta aquí no más llega a tu precio. Ese era el gran problema. Entonces la transmisión nunca estuvo, digamos, en el centro de las políticas públicas. Esta ley integró un rol más activo del Estado pues era un ámbito muy difícil de administrar por privados. ¿Por dónde debe pasar cada línea? ¿A qué poblaciones se debe abastecer? ¿Cuál es el mejor recorrido pensando en el mayor bienestar para todos? Eran consideraciones que excedían los intereses y capacidades empresariales, lo que hizo muy difícil el avance de este sector y necesitaba un impulso urgente. Aquí lo primero que vamos a hacer va a ser planificar un poco el sistema y planificarlo territorialmente porque si no lo que ocurre y que ocurre todavía en varias partes del país es que efectivamente tenemos guitarras, una guitarra. Tenemos líneas paralelas, digamos, donde tenemos Chile donde prácticamente es una guitarra. Lo que tenemos que hacer es pensarlo centralizadamente, pensemos un camino y alrededor de ese camino se van a instalar los desarrollos de transmisión. Mientras ocurra la modificación de la ley y el aumento de la participación del Estado en la planificación del sistema, otro hito viene a completar esta transformación y es la interconexión del sistema eléctrico que hasta ahora estaba dividido en cuatro. A continuación comprenderemos cómo ese silencioso cambio fue otra gran revolución para la historia eléctrica de Chile. Hasta 2016 el sistema estaba dividido y muchos expertos planteaban la necesidad de interconectarlo para dejar de perder oportunidades. Por ejemplo, aprovechar la disponibilidad de energía solar en el norte en otros lugares del país y no solamente en ese territorio. Pero como todo cambio propuesto, tuvo muchos detractores. Entonces nosotros dijimos, queremos tener un sistema único. Queremos tener una sola línea eléctrica que parte en Arica y termine en Chiloé. Y ser un solo país interconectado con 3.000 kilómetros de línea. Nos llegaron los informes más tremebundos. Obviamente pagados, contratados a profesionales que parecían muy calificados. Uno de ellos decía que si hacíamos la interconexión se iban a quemar, se iban a incendiar al menos tres centrales. Imagínense cuántos minutos iba a durar yo como ministro de Estado apenas se descubriera que el origen de los incendios era una decisión política mal tomada como era interconectar estos dos sistemas. Cuando yo leí ese estudio, confieso que también me asusté un poquitito porque tenía ganas de seguir siendo ministro y no tenía ganas, digamos, de que me echaran por haber provocado este incendio. Fue bien. El sistema se interconectó y para mí pesar, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque para la gente esto era una cosa que era parte de un tema técnico que a partir del día de la conexión, Chile tenía un solo cable y los electrones se movían de Arica a Chiloé sin ninguna limitación. Un 25 de noviembre de 2016 se hace la mayor modificación al sistema eléctrico desde que se dictó la Ley General de Servicios Eléctricos en 1982. Es uno de los hitos más importantes en la historia energética de Chile. Inevitablemente hoy día va a ser un día de muchos aplausos. Los argumentos para interconectar el sistema eran varios. Aprovechar y administrar de manera más eficiente el recurso incentivando la competencia entre productores. Réditos económicos, reducción del precio para los clientes, seguridad en el suministro a las familias y empresas e incluso aumentar la interconexión internacional con países vecinos. Y con esta línea de interconexión que finalmente se materializó el día 21 de noviembre, martes 21 de noviembre, pasada a las 11 de la mañana, nosotros lo recordamos con mucho orgullo porque fue el momento en que los dos sistemas eléctricos que tradicionalmente habían estado operando aislados, el sistema del Norte Grande muy enfocado en la gran minería y en las ciudades más importantes de la zona norte y el sistema centro-sur desde Taltal hasta la isla de Chiloé finalmente se conectaron. Esa interconexión eléctrica logró efectivamente dar un fomento a las energías renovables no convencionales y yo creo que es dentro de los hitos importantes para las energías renovables, el hito en transmisión más importante como impulso de las energías renovables no convencionales. Pero un sistema interconectado central necesitaba una visión integral de su funcionamiento para evitar cortes y variaciones que generan inestabilidad. Es por eso que con el hito de la interconexión del sistema nace un organismo para coordinar a todos los actores del sistema. Es el Coordinador Eléctrico Nacional. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional. Me acompaña Ernesto Huber, nuestro director ejecutivo. Bienvenidos al Coordinador Eléctrico Nacional. Adelante. Entre las funciones de esta institución está, como su nombre lo dice, coordinar el nuevo sistema eléctrico nacional para que funcione adecuadamente en el presente, pero también tiene por objetivo determinar un plan de acción para lograr que Chile cuente con energía confiable, sustentable, inclusiva y a precios razonables. A partir del 1 de enero del 2017 se conforma este nuevo Coordinador Eléctrico que, como te decía, no somos los dueños de las instalaciones, somos como una especie de la torre de control del aeropuerto. Nos preocupamos de dar las instrucciones para que el sistema eléctrico se opere en todo momento de manera segura, económica y con el acceso abierto a todas las instalaciones del sistema eléctrico. Las tareas del Coordinador deberían entonces velar al mismo tiempo por asegurar la energía para el país, es lo que llamaremos más adelante el criterio de seguridad. Pero también deberá proyectar el desarrollo del sistema y ocuparse de que esa visión busque un modelo en que la energía se reciba a precios razonables y sea sustentable. Una ecuación para nada sencilla si agregamos el contexto global que cada vez hablaba más del verdadero monstruo que nos amenaza, el cambio climático. En esta materia Chile tenía mucho que aportar. De hecho, en 2017 Al Gore destacó el rol del país en su famoso documental una verdad incómoda. ¿La razón? El explosivo desarrollo de las energías solares que en ese momento ya apuntaba a 13.3 gigawatts en proyectos aprobados o en construcción. El sistema energético ya no era solo una conversación de desarrollo, pues este sector es uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Es así como para esta industria la sustentabilidad se convirtió en una condición y la ya famosa cumbre de París dio esa señal. Los grandes líderes del mundo firmaron este compromiso para detener el calentamiento global marcando la agenda de desarrollo del planeta en los años venideros. No sería hasta 2018 donde Chile comienza a tomar decisiones por razones climáticas. Esto, ya que el cuidado del medio ambiente comienza a ser una preocupación a nivel planetario y donde nuestro país, gracias a su enorme potencial, tiene mucho que aportar. El Acuerdo Climático de París 2015 comprometió a los líderes mundiales a evitar que la temperatura global aumente más de 2 grados centígrados. Mientras las cifras indicaban que el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país venían de la producción de energía, donde el carbón y el diésel eran protagonistas, un ambicioso compromiso fue anunciado. Avanzar hacia la descarbonización de nuestra matriz energética. En Chile no se va a construir ninguna central termoeléctrica carbón más. Este compromiso del gobierno de Sebastián Piñera se vio como un ejemplo mundial, pero la realidad nos haría dar un paso atrás, porque sin tener un plan que regule el proceso, ni leyes que promuevan la transición, y a pesar de que ya se tenía en antecedente una crisis hídrica de 10 años, nuevamente no lo anticipamos. Y, como efecto de la escasez hídrica, se anuncia la reapertura de la central Ventanas 1, que estaba en estado de reserva estratégica. No es llegar y sacar una central. Esto produce temblores, digamos, en la línea. Y recordemos entonces que las magnitudes de esta cosa, que se caiga un sistema de transmisión, implica cuatro comunas menos sin luz. Entonces, es un equilibrio súper delicado el que tiene el coordinador, efectivamente, que ir manejando con este tipo de cosas. Una de las cosas que siempre se dijo es que, evidentemente, se tienen que cumplir las condiciones habilitantes para poder retirar el carbón. Y una de las condiciones habilitantes es que, por ejemplo, estas unidades que principalmente sirven a la región de Valparaíso, tuvieran capacidad de transmisión y subestaciones para poder ir sacándolas. Y por mientras tú lo suplías con otras formas. En el caso de Ventanas, se mantuvo en reserva. Pero, bueno, ocurrió el episodio de la estrechez hídrica. Y, evidentemente, hubo momentos muy delicados de operación de muchas unidades que estuvieron estresadas en el sistema. A pesar de los errores de cálculo, Chile parecía estar caminando en una senda firme para combatir el cambio climático. Pero la ahora famosa frase, nadie lo vio venir, materializó la sorpresa que significó para todos la llegada del estallido social. El año 2019, mientras ocurrían manifestaciones sociales, se acercaba la fecha fatal para el reajuste del 9,2% a las cuentas de la luz, con el que finalmente se dio un paso atrás. Así, en 2019, se crea un mecanismo transitorio para estabilizar los precios y hace que las generadoras subsidien este ajuste. Desde el punto de vista de la economía clásica, la manera correcta de haber enfrentado esa situación no habría sido congelando tarifas o interviniendo precios. Todos sabemos que desde el punto de vista económico eso es una mala idea. La manera correcta, desde el punto de vista ortodoxo, es hacerlo con impuestos directos y de una forma muy focalizada en los más pobres. Sin embargo, probablemente no haya tiempo para una discusión como esa y por lo tanto, si bien fue una mala ley, fue una ley que fue en contra de todos los principios de la economía y del sector, probablemente fue una ley que era inevitable. Pero esto no termina ahí. Sin dimensionar lo que el futuro depara, el mundo entero sufre otro remesón. El COVID fue una crisis global y un golpe para todo el planeta y este sector no quedó fuera de sus efectos. Tras el impacto económico de la pandemia y el encierro, se hace imposible para muchos hogares pagar la cuenta de la luz. Y el gobierno se ve forzado a intervenir, creando una ley que prohíbe el corte de energía por no pago durante un tiempo establecido. Básicamente fue mala porque en primer lugar lo que hace es entregarle a los privados una responsabilidad pública. Hemos discutido mucho y ha sido parte de una discusión ideológica interesante cuál es el rol de lo público y cuál es el rol de lo privado. El rol de subsidiar es un rol público y por lo tanto uno podrá sacar los recursos de los privados por la vía de los impuestos. Pero el rol de subsidiar es un rol público y cuando uno lo que hace es establecer subsidios con plata privada, lo que hace es justamente el generar distorsiones. Esta medida ya ha costado más de 400 millones de dólares a la industria de generación, lo que se enumera como uno de los problemas actuales del sistema. Y para los consumidores surge la pregunta, ¿cuándo tendremos que pagar los reales costos que está teniendo la energía? ¿O hasta cuándo va a resistir este sistema? Tú vas armando el mono, pero este mono se ha armado, mira, me muestro aquí, me muestro allá, pero no había un proceso ordenado porque todavía el Estado de Chile no tiene el liderazgo en la conducción de para dónde vamos con el desarrollo eléctrico. A pesar de todo, la agenda de Chile por lograr ser una potencia global de energía verde sigue avanzando. Es así como en 2022 se aprobó la ley de almacenamiento, una ley esperada por mucho tiempo y que busca poner incentivos para aumentar la participación de este tipo de tecnologías en la matriz y de esa manera acelerar el proceso de transición energética tan esperado. Sin embargo, todas las medidas siguen desarrollándose cada una por su lado. Por un lado hemos sido bien exitosos a la hora de generar estas políticas públicas que fomentaron la incorporación de energías renovables. Nosotros acabamos de aprobar la ley de almacenamiento y esta ley de almacenamiento la verdad que debería haber estado lista hace tres años atrás. En 2022 se aprobó también una de las leyes más esperanzadoras para el mundo ambiental en Chile, la Ley Marco de Cambio Climático. Esta establece un marco jurídico para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático con la finalidad de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050. Somos el primer país en emergente en el mundo que definió la carboneutralidad por ley, que además estableció presupuestos de carbono, eso quiere decir cuánto cada área puede emitir de aquí a las próximas décadas, donde además el sector generación eléctrica es el que más se está aportando en Chile por lejos en la reducción de emisiones. De aquí al 2030, el 60% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero lo va a contribuir al sector generación eléctrica. La década siguiente le va a tocar el transporte, contribuir porque ya generación eléctrica va a producir muy pocas emisiones. Como hemos visto hasta ahora, la regulación de la energía en Chile se ha caracterizado por resolver problemas sobre la marcha con leyes en su mayoría reactivas y no previsoras y la ausencia de una visión a largo plazo. Si bien el sistema cumple con creces, con las condiciones para entregar la energía que el país requiere y más, el diseño del mercado tiene vacíos y deudas que no permiten el avance necesario para cumplir con las metas que nos hemos puesto en términos ambientales y arriesga las oportunidades de desarrollo que prometen un futuro esplendor a Chile. Pero hay varias de estas deudas donde estamos atrasados y deberíamos haberlo hecho antes. Nos gustaría quizás tener un plan, un plan de acción. Definir un plan de acción de largo plazo porque la política es muy general. Quizás tener un poco más que el plan tenga hitos más concretos de cumplimiento de manera de poder ir chequeando si los hitos se están cumpliendo en las fechas que ese plan de acción definió y ver qué podemos hacer para ponernos de nuevo en línea con el plan de acción si hay retraso. El resto del mundo nos señala como la futura potencia verde, pero hoy no podemos asegurar que el camino para llegar al objetivo esté trazado. En el próximo capítulo conoceremos las trabas que tiene el sistema y que están impidiendo el mejor desarrollo de las energías renovables en Chile. Pero también conoceremos dónde están puestos los incentivos que enlentecen el avance del proyecto energético verde para Chile.